Yo estoy emocionado. Porque el PP fue y es muy importante para mi partido. Nos formó a muchos de nosotros, nos apoyó, nos instruyó. Y hasta el año pasado dedicaba el tiempo a formar ediles y a formar compañeros del partido. Y que hoy esté acá es un honor. Y además, yo le voy a decir algo que es bien importante. Él fue quien me mandó a la cancha política acá en el departamento de Maldonado. ¿Sí? ¿Es verdad? En Aigua, ¿dónde estabas? Antes de la democracia, había un acto que... Bravo. Bravo. Y el PP sugirió mi nombre para que yo hablara en la calle ese día. Un muchacho de Aigua. Un muchacho de Aigua que tiene un tambo acá. El PP fue el que... Sugirió el nombre a Miguel Galán, ¿no? Exacto. Y que era el líder del partido en aquel momento. Y bueno, me hizo salir a la cancha en aquel momento. Y a ver, yo le hago salir a la cancha ahora. Y me dice el otro día, ¿vas a tardar dos o tres días? No, macho, te vas a agarrar toda la licencia vos, con toda la responsabilidad. Porque además tenés un equipo que te apoya y te respalda y te quiere. Así que, y además del equipo, todos ustedes que le dan el respaldo, ¿verdad? Más que merecido lo tiene, como gran dirigente y militante de mi partido, pero más como vecino y amigo, ya más pariente ahora.